Yo soy Ricardo Domínguez y esto es su canal de estilo canaciel y esto es lo que hemos estado preguntándonos acá en la redacción del canal qué cosa es ser un buen amigo y esta es una pregunta directa no es una pregunta retórica y les queremos convocar para que aquí en la caja de comentarios todos aportemos algo para acabar de definir y de encontrar qué, quién o en qué consiste ser un buen amigo o simplemente en qué consiste ser un amigo porque quién es un amigo el que está para escucharnos, el que está para estimularnos, el que está para decirnos nuestras verdades, el que está para acompañarnos en la fiesta o en la pena, el que nos lleva al bar y está con nosotros hasta las 3 de la mañana tomando licores. ¿Quién es el amigo? Mire, hay muchísimos conceptos de amistad, muchísimos y puede ser que cada quien tenga su propio, su propia percepción de qué es ser un buen amigo. A lo mejor yo no tengo relaciones con una serie de amigos que no me he enterado que son mis verdaderos amigos, porque no los veo con tanta frecuencia, porque a lo mejor no coincidimos en puntos de vista, porque a lo mejor orbitamos en diferentes ámbitos, entonces a lo mejor yo no me he dado cuenta que ese al que no veo, ya que con el que casi no hablo, es mi verdadero amigo porque me aprecio, o él no sabe que es mi verdadero amigo porque yo lo aprecio, es decir, yo podría ser su verdadero amigo si él se enterara y abría las puertas de sus relaciones para entender que yo puedo ser su su verdadero buen amigo, parece un poquito difícil porque hay muchos que consideran que el buen amigo es el que está para apoyarnos, para escucharnos, el que abre la cartera si necesitamos dinero, el que nos acompaña al bar si necesitamos tomar un trago para festejar o para amortiguar la pena, en fin, ¿qué es ser un amigo? yo creo que incluso los amigos se dan en este mundo virtual, en este mundo nuevo que es el mundo virtual del internet, porque yo creo que entre los múltiples seguidores de Estilocracia hay algunos que son verdaderos buenos amigos míos, que hemos ido fincando y acrecentando una amistad a través de nuestros intercambios de opiniones y puntos de vista, sin que nos tengamos que ver necesariamente porque nunca nos hemos comido juntos, nunca hemos comido juntos, ni hemos tomado copas juntos, simplemente somos buenos amigos porque nos entendemos, porque nos gusta intercambiar opiniones con ellos y eso es lo que hacemos, intercambiar opiniones, puntos de vista y escucharnos recíprocamente, eso es lo que hace de esto, de ser amigos, una forma de ser amigos sin que tengamos que ser amigos presenciales, esto pues finalmente es una nueva forma de amistad, o no lo sé, porque déjeme decir algo, hay una novela de honorato de Balzac, que se llama novela epistolar, eran amigos a través de escribirse cartas, epístolas, nunca tuvieron, nunca tuvieron un contacto directo pleno entre ellos, pero eran muy buenos amigos, eran un él y un ella, incluso llegaron a enamorarse, virtualmente por carta nada más, para que vean ustedes como no necesariamente tenemos que vernos, podemos ser amigos sin necesidad de vernos, ustedes que opinan, me encantaría conocer sus opiniones, sus puntos de vista, para que tengamos un concepto más claro de que es ser amigos, yo personalmente creo que ustedes, los tres que me hacen favor de ver estos videos, son mis amigos, y yo soy amigo de ustedes, y hablando de amigos, los amigos nos contamos cosas, y déjeme contarles algo, cuando yo era un adolescente, o en mi inicio de la adultez, en mis 21, 22 años, el asunto del sexo sigue siendo un asunto clandestino, oculto, misterioso, no se podía hablar, hablar de con quién hubo un sexo, era verdaderamente hablar con un confidente, con un confidente de confiar, para que no se subiera más a mayor, para que no se difundiera la nota, la noticia, o el chisme, pero así es como era, teníamos que ser muy cuidadosos, muy calladitos, pero fíjense que, en esto del sexo y de las relaciones sexuales, en el ámbito en donde yo me movía, era algo interesante, yo estudié, diplomado, y durante un año cursé, en la materia de mercadotecnia, en el Mexico City College, estaba en la cartera de Toluca, y se volvió cursándolo, cuando se iniciaron los cursos de verano, los cursos de verano, se llenaron de estudiantes norteamericanos, que venían a aprender español, y a lo que fuera, venían a aprender muchas cosas más, y enseñarnos también otras cosas más, nosotros estábamos ahí, y fueron, fueron, dos, tres veranos seguramente, los que, los que pude disfrutar, de la compañía de estas chicas, de Estados Unidos, que venían a aprender español, obviamente, venían con el interés de, de probar, pues la Golden Acapulco, y las diferentes variantes de la cannabis, cosa que podíamos, por ser nosotros, porque como quiera que sea, pues sabíamos dónde comprarla, aunque no fuéramos adictos a ella, sabíamos quién las vendían, comprábamos, y la compartíamos con las chicas, y en esa su vez, compartían con nosotros, sus favores, y sus delicias, y fíjese usted, bajábamos, nos íbamos a un lugar, muy, muy, muy particular, se llamaba El Roo, era un, un restaurante bar, con pista de baile, y música viva, el estacionamiento era muy grande, entonces, bueno, las chicas en el estacionamiento, tomaban un porro entre, las dos o tres que íbamos con nosotros, lo robaban, y entrábamos al Roo, a bailar, y a tomar copas, y de ahí, bajando por la cartera de Toluca, nos encontrábamos con una serie de moteles, hechos para lo que son los moteles, de manera que siempre la pudimos pasar muy bien, pero habían, ya entrando a Reforma, acabando, la cartera de Toluca entrando a Reforma, había, en el lado derecho, en la izquierda derecha, un hotel, fino, de buena clase, se llamaba el Parque de los Príncipes, era, en la entrada, un, un restaurante francés, muy bien puesto, de muy buena cocina, y luego una serie de, de suites, de suites, en un solo piso, no es un edificio alto, todo en plano, para, disfrute, deleite y solas, y esparcimiento, de los concurrentes, al Parque de los Príncipes, que más bien, debería haberse llamado, el Revolcadero de los Úrbalos, más que el Parque de los Príncipes, así es, como era, en aquel entonces, como una anécdota, para que tengamos, algo más de que platicarnos entre nosotros, y espero que ustedes también me cuenten, cómo fueron esas primeras emociones y aventuras, de ustedes chicas, eh, y ustedes chicos también, cuéntenos un poco, enriquezcámonos, simplicamente, con esta serie de anécdotas y aventuras, que todos tuvimos, con toda seguridad, y el que no las tuvo, pues mire, nunca es tarde para verlas, si, buenas tardes, y, y,